Derechito al vicio, somos RCCC y en esta ocasión venimos a presentarte el primer tomo de la colección de Sherlock de Panini manga argentina la cual adapta en formato manga lo que es la serie de la BBC, la famosa serie protagonizada por el actor Cumberbatch y por nuestro querido Hobbit favorito que está en el papel de Watson, lo tenemos acá impresa, lo tenemos acá adaptado al manga en una edición espectacular de Panini argentina, así que vayámonos derechito al vicio que tiene esta edición además de una portada donde tenemos a ambos protagonistas de un lado y del otro tenemos en una solapa una imagen que describe a la perfección a nuestros protagonistas de un lado tenemos la calavera favorita de Sherlock con la cual piensa y del otro lado tenemos el arma militar de nuestro Watson ahora abriendo lo que es la portada interna tenemos la imagen de una huella dactilar bien detectivesco, bien copado completamente en negro y gris y esta primera edición, este primer tomo viene con un señalador bastante copado con la misma imagen de la portada de ambos lados ahora sí, vayámonos derechito al vicio porque tenemos acá una primera imagen a color con un Watson gritándole preocupado a la espalda de nuestro protagonista, de nuestro Sherlock que está a punto de tomarse uy, nos retomamos un viaje, bueno, a punto de comerse un subus y del otro lado tenemos la página a color con ambos protagonistas espalda a espalda ahora sí, el tiempo, el lugar donde transcurre esta historia es el presente el 12 de octubre de Londres donde por un lado vemos que hay una mujer llamando por teléfono a su marido alguien adinerado, que no tiene ningún problema, que es alguien alegre completamente, completamente podemos decir que es alguien que no tiene problema alguno se toma un taxi, se toma acá un frasquete y el frasquete lo va a llevar a la muerte días más tarde nos encontramos que el caso empieza a ser reconocido como un suicidio bastante llamativo porque es el tercer suicidio que tiene la misma metodología y los oficiales de la policía no saben bien por qué no saben bien cuál es el modus operandi de quién los está matando quién está matando a estas tres personas que no tienen razón alguna para suicidarse y por el otro lado vemos que Watson se despierta de un shock postraumático postguerra del cual no se puede recuperar entonces vemos acá el protagonista que se despierta como si nada como si sus días estuviesen totalmente amasijados por ese trauma va ahí a ver a su terapeuta se da un paseo por la plaza y en medio de esa plaza se encuentra al viejo Mike al viejo amiguete que en este caso está regordete como lo dice el mismo que estuvo escuchando de alguien que no encuentro el lugar donde alquilar en Londres porque es bastante caro Londres y Mike le dice sos el segundo tipo que me dice esto en este día que ah quién es el otro y ahí vamos a conocer al otro tipo esperen mientras tanto mientras cambio lo que es la música de YouTube de fondo y quién va a ser el otro nada más y nada menos que nuestro buenardo detectivesco de Sherlock Holmes acá nos presentan a Sherlock con un primer plano con un plano americano con un plano completo amasijando una carne, amasijando un cadáver para ver los moretones cuánto tardan en aparecer y vemos que hay una piba ahí, una pibarda tratando de levantarle tratando de decirle que se tomen un café, pintándose los labios pero él ni bola él está muy pero muy enfocado en su trabajo y ahí es cuando en esta sala de autopsias aparece nuestro buen amiguete Watson junto con su amigo Mike y en cuanto entra en la habitación ya Sherlock empieza a hacer uso de todas sus deducciones inmediatas diciéndole a vos viniste de la guerra seguramente tenés un hermano mayor al cual no le querés pedir plata empieza a describir completamente todo a través de lo que ve detrás de él y le dice, sí, mi nombre es Sherlock Holmes pero, 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 también se da cuenta de que porque vino acompañado de Mike seguramente es alguien con quien va a compartir habitación y sí, nuestro Watson en vez de escribir para el diario en vez de escribir para una revista escribe su blog personal donde veremos que va a escribir sobre las aventuras de este Sherlock Holmes pero entonces lo googlea lo googlea se va a la dirección donde le había dicho que va a vivir que es el 221B de la calle Baker Street bastante reconocido por los lectores de Sherlock Holmes y ahí le presenta a la ama de llaves que en realidad no es ama de llaves sino que es la, ¿cómo se dice? la gerente de la casa pero él la trata como ama de llaves van a ver que está todo desordenado que tiene sus cosillas locas como una calavera con la cual le gusta conversar para poder sacar ideas inmediatas en todas sus investigaciones entonces ahí es cuando se emociona de la nada Sherlock se recontrapone loquillo porque acaba de ocurrir un cuarto asesinato un cuarto suicidio y eso le dará más pistas para que él pueda investigar el caso entonces él dice pero para, ¿cómo te va a emocionar eso? ¿cómo te va a emocionar la muerte? y Sherlock le dice ah, ¿pero vos fuiste médico militar? ¿acaso esto no te emociona un poquito? y dice, bueno, sí, la verdad que sí ¿querés ver más? ¿querés ver? ¿cota? ¡claro que sí, por supuesto! y juntos se dirigen hacia hacia la estación de policías para poder investigar el caso en el capítulo 2 donde vemos nuevamente que Sherlock se presenta vemos nuevamente cómo es la vida de Watson ahora que conoce al famoso detective le cuenta a Sherlock que bueno, que él trabaja para como un consultor externo para la policía que no es algo oficial le cuenta cómo es que reconoció cómo sacó todos los datos de que Watson seguramente tenía un hermano de que seguramente tenía plata pero no se llevaba bien y por eso no iba a vivir con él y todo a través del celular del tipo de celular que tenía Watson que lo había heredado o fue un regalo mismo del hermano pero, 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 pero las cosas no son tan simples y esto va a irritar un poquito a nuestro detective y cuando ya entran en la escena del crimen se van a encontrar acá con la oficial que lo trata directamente de freak a nuestro Sherlock que lo odia podemos decir que todos los policías que están acá lo odian a Sherlock básicamente pero en un segundo que saco la publicidad ¿cómo puede ser que todos los todos los playlists tengan un montón de publicidad de bitcoins? pero bueno, continuamos todos los oficiales a cargo están odiosos con Sherlock dicen que es un chanta dice que él no sabe nada tratan siempre de negar lo que él va descubriendo entonces acá en la escena del crimen van a encontrarse un anillo totalmente desgastado pero que se ha sacado muchas veces van a encontrar el nombre escrito en el piso con sangre y él básicamente va a empezar a deducir va a sacar un poquito de información vemos acá como aparece la víctima detrás suyo diciéndole cuál es el error que puede estar cometiendo el asesino y a través de ese error van a poder encontrarlo él dice que el error es rosa el error es algo visible entonces Watson que le sigue el juego pero que realmente no entiende todo lo que está tratando de adelantar nuestro Sherlock habla un poco con la policía y la policía a Donovan le dice no ves que es un psicópata capaz en este momento él esté aburrido y se entretiene con los casos pero en algún momento él se va a volver un victimario y de ahí de la nada Watson que quedó esperando a Sherlock que se tomó un taxi y se fue recibe una llamada ¿vieron esas cabinas telefónicas de la calle bien inglesas? recibe una llamada de ahí donde dicen che subiste al próximo auto te vamos a estar llevando no te preocupes no es una amenaza pero es importante y acá Watson se toma el auto está como medio preocupado ve una linda asistente trata de darle charla pero el asistente ni le da bola lo recontra ignora y ahí bien a lo espía bien a lo mafioso nos encontramos con un tipo totalmente de clase alta esperándolo diciéndole que se siente para interrogarlo para pedirle que le dé información privada a Sherlock ya que él lleva una fuerte y alta enemistad con Sherlock desde hace tiempo pero Watson se niega Watson dice no no lo voy a hacer y le dice ah como puede ser que le tengas tanta lealtad a alguien que recién conociste a alguien que puede ser muy peligroso y por qué querés saber algo de él dice Watson ah porque me importa me preocupa incluso te voy a pagar por ello pero Watson se niega y Watson se larga se toma un taxi nuevamente con esta supersecretaria que le ignora le superignora le recontraignora y se dirige hacia donde se encuentra a Sherlock meditando solo con una calavera al lado suyo Sherlock que en este caso en esta adaptación no se papotea con drogas no se fuma pipas dragonescas claro que no se mete un montón de parches de nicotinas para estar al filo al 100% pensando en algunas probabilidades pensando en cómo atrapar a nuestro villano y la única pista que tiene hasta entonces es una valija la valija de la víctima que resaltaba en un tono rosa una valija en la que no encontró el celular pero si sus cosas entonces Sherlock tiene la teoría de que el asesino tiene el celular consigo entonces es cuestión solamente de escribirle y tratar de engañarlo para ver si éste reacciona si comete algún error al verse que su víctima le escribe más allá de la muerte entonces toca esperar en cuanto esperan cuando tratan de esperar se van a comer algo se van a comer en un bar donde van a estar esperando al ladrón y en el bar vamos a ver que Sherlock tiene viejos amigos viejos amigos a quienes rescató de la muerte básicamente de penas de muerte al resolver sus casos están comiendo ahí re tranquilo hablan un poquito sobre cómo cómo se llevan ellos y le pregunta este tío este momento es bastante como Dios es lo más acá Watson le pregunta si tiene novia si le interesa algo si está saliendo con alguien y él dice no novia no me interesan esas cosas le dice ah pero no tengo perjuicios tenés novio no yo tampoco y vos no yo soy un lobo solitario igual que vos yo me considero casado con mi trabajo y bueno me alegra que vivamos juntos pero 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 para 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 yo no 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 te estaba preguntando que fueras mi novio vieja y si si esto ha sido el momento BL de la semana el momento BL del manga el momento BL de Sherlock Holmes y si señores esta serie tiene mucho bromance esta adaptación esta esta serie la original de la BBC es muy bromántica pero si entonces después de este momento de esta hermosa charla porque encima el tipo que le sirvió la comida le dijo ah que linda parejita les voy a dar velitas le voy a hacer toda una hermosa cena pero bueno ahí fuera de esa parte cómica Sherlock ve que hay una figura acercándose en un auto trata de pararlo trata de seguirlo lo persigue por todas las avenidas con ayuda de Watson pero 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 no lo atrapa solamente encuentra a un tipejo en un taxi entonces cuando llega a su casa nos encontramos acá al oficial de policía haciendo una redada tratando de encontrar drogas en la casa de Sherlock a lo que Sherlock le dice para Watson para Watson para qué para Watson que seguramente hay drogas entonces Watson dice no 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 hay drogas y el policía le dice bueno me vas a ayudar con la investigación Sherlock o te voy a tratar de chantajear para llevarte a la cárcel una cosa bastante argentinesca por así decirlo y ambos que son hermanos de nicotinas terminan trabajando juntos para empezar ven que las pistas que tienen hasta ahora es que el ladrón se llevó el celular de la víctima dos la víctima tenía una hermana que por alguna razón escribió su nombre en sangre y que no tiene nada que ninguna conexión con ellos y la hermana está muerta muerta desde hace varios años y la tercer pista bueno acá Sherlock se la guarda yo te la guardo porque la tercer pista lo vas a leer vos pero la cosa es que Sherlock se da cuenta los demás no se dan cuenta son todos unos giles y van a utilizar el gps del celular para poder encontrarlo y una vez que llaman al gps que utilizan el gps ven que la señal da desde la casa de ellos entonces los policías se están buscando en el departamento mientras que Sherlock se dirige hacia un taxi un taxi que lo ha estado esperando toda esa noche y ahí nos encontramos al asesino que directamente le confiesa que es él pero le dice apa no te preocupas a ver cómo es que los asesiné no te preocupas a ver cómo es que los convencí de suicidarse y esto a Sherlock le intriga a Sherlock que es bastante bastante interesado en este tipo de actitudes se toma el taxi y se sube hacia su muerte básicamente entonces Watson está preocupado porque la policía está ahí en el departamento buscando drogas y Watson es el único que le importa la vida de Sherlock por ahora se dirigen hacia una casa completamente vacía tienen una charla enorme sobre cómo es su mecánica cómo es que termina convenciendo al otro de morirse de suicidarse y el asesino les da dos opciones en dos frasquitos prometiéndole que él se va a tomar el siguiente pero cómo es que con una charla cómo es que con dos frascos el asesino va a lograr que el otro se suicide con curiosidad una curiosidad casi medio intelectual medio maléfica que hace que el asesino trate de proyectarse en Sherlock diciéndole que todo el mundo todos absolutamente todos son unos idiotas entonces que siempre tratan de demostrar lo contrario incluyendo Sherlock y que a través de este juego en el que pone su vida en riesgo el otro termina pescando el otro termina intentando matarlo solamente para demostrar que no es idiota básicamente hay varias formas de controlar y de manipular a que el otro juegue este jueguito pero entonces Sherlock empieza a empieza a utilizar sus habilidades para deducir que el sujeto realmente ya estaba condenado a muerte y por eso jugaba este juego pero él no es la mente maestra detrás de estos de estos asesinatos de estos homicidios está alguien más está alguien que le pide que sí o sí llame a Sherlock para llamar su atención para tratar de acabar con su vida hay alguien que quiere que Sherlock muera entonces ahí cuando está a punto de irse Sherlock cae en la trampa de nuestro homicida cae en la trampa de esperen un segundo que yo caí en la trampa de las publicidades de nuevo ahora sí cae en la trampa psicológica del asesino que lo inculca a probar si realmente puede adivinar cuál es la pastilla que lo va a matar y cuál es la pastilla que le va a dejar vivir Sherlock va a caer pero Watson no se lo va a permitir Watson que es un héroe de guerra es alguien que está formado para poder manipular armas a través de cualquier espejo de cualquier distancia va a salvarle la vida a Sherlock a costa de la muerte de este asesino entonces llega la policía la policía no tiene ni idea de quién disparó no sabe quién le salvó la vida a las papas a Sherlock pero acá aparece nuestro personaje aquel que había atrapado a Watson y que le había pedido que lo investigue a Sherlock por privado su némesis su peor enemigo aquel que quiere saberlo todo de Sherlock y que está preocupado por él no es nada más y nada menos que Mycroft el hermano de Sherlock Holmes el hermano que trabaja para el gobierno el hermano que trabaja para la CIA el hermano que trabaja para aquella corona inglesa de la cual se preocupa o se distancia totalmente de lo que es la vida detectivesca de Sherlock es decir ambas caras de la inteligencia se encuentran de un lado y del otro de la misma familia y ahí nuevamente vemos a la super asistente que le da super no bola a Watson bueno en fin así termina este primer tomo con la amistad de Watson y de Sherlock forjada a través de un caso de diferentes suicidios como se dice suicidios en realidad son homicidios culposos con suicidios premeditados algo así no lo sé no soy detective pero en fin terminamos este tomo con un par de bocetos del diseño de los protagonistas acá tenemos al Sherlock Cumberbatch y acá tenemos a nuestro Watson Hobbit uy disculpen me remorí bueno en fin esta ha sido una edición bastante copada bastante linda tenemos que decirles que hubieron solamente tres errores ortográficos en todo este primer tomo hubieron tres descentralizaciones de las palabras en los globos no te voy a indicar cuáles son porque ese es el trabajo del que edita esta obra del que tienen que traducir esta obra pero en fin solamente hubieron tres y tres así que no es mucho no es muy llamativo pero se puede corregir y esperamos que las próximas ediciones porque este tomo es autoconclusivo el siguiente tomo también lo va a hacer pero los últimos dos tomos son dos partes divididas así que esperamos que los siguientes tres tomos de esta mini colección de Sherlock estén completamente pulidas bien pulcras que conserven la calidad y que no disminuya lo que es el tipo de gramaje de las hojas el tipo de edición y la calidad de las páginas a color en fin esto ha sido Sherlock Holmes un estudio en rosa esperamos que les haya gustado esta breve reseña este breve repaso por sus páginas y por su historia y nos vamos yendo derechito al vicio para más reseñas para más novedades y para mucho más vicio de las páginas